Hola, ¿qué tal amigos y amigas de La Vanguardia? Hoy nos hemos despertado con la triste noticia de la muerte de Martí Galindo, aquí lo tenéis, al que muchos relacionamos con su papel de señor Galindo en el talent show de Crónicas Marcianas, que hizo historia en la televisión española. Él estuvo vinculado a las primeras temporadas y fue precisamente en este espacio donde consiguió su aureola mediática. Galindo nos ha dejado a la edad de 81 años, y es que cuando hacía Crónicas Marcianas tenía 65 años aproximadamente, porque estuvo varias temporadas. De Galindo podríamos señalar muchísimas cosas. Una de las más importantes es que es cómo supo gestionar él su vida privada, ya que a pesar de ser famoso, él venía del teatro, pero evidentemente con Crónicas Marcianas consiguió toda esta aureola mediática que antes comentaba. A pesar de esta fama, pocas cosas se saben de su vida privada. Y de hecho, de las pocas cosas que se saben son porque él las ha decidido explicar en entrevistas consecutivas. Así que es una muestra de que si alguien, a pesar de salir en televisión, quiere mantener hermetismo en su vida privada, puede hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque no supimos hasta 2011, en una entrevista que hizo para el programa La Noria, cómo había sido su parto, ¿no? Un parto prematuro, como él mismo explicaba, a Jordi González, en el cual salió del útero de la madre pesando un kilo 700 gramos. En esos momentos no existía una incubadora al uso, como hoy tenemos, así que tuvieron que improvisar una incubadora en una caja con bolsas de agua caliente. Y así fue como logró sobrevivir, a pesar de que el pronóstico médico era muy malo, ¿no? Algunos no daban, tal como él confesó en esa entrevista, un duro por él. Galindo viene del teatro, de una tradición teatral importante. Él estaba fincado en el barrio de Gracia, aquí en Barcelona. Y a pesar de que estaba vinculado al teatro amateur, pudo estrenar, pudo participar de obras importantes, por ejemplo, en la Sala Villarroel o en el Teatro Calderón, aquí en Barcelona. Incluso estrenó el musical Snoopy en 1991, también aquí en Barcelona. Sus primeros pinitos en televisión fueron con Televisión Española. Aquí tenéis, por ejemplo, el tuit que ha hecho Radio Televisión Española recordando ese momento. Pero la fama, como os comentaba antes, le llega con su papel de copresentador, de tertuliano, en un programa pionero, por muchos aspectos, ¿no? Como es Crónicas Marcianas. Eso fue en el 1997, programa de Jazz Music. Xavier Sardá y su hermana, Rosa María Sardá, fueron los que más apostaron por qué Galindo estuviera en este programa. Y Galindo, yo creo, que aquí hizo varias cosas importantes. Una de ellas, visibilizar, ¿no? La diferencia para muchos jóvenes y muchas personas que seguíamos este programa. Pero además era una persona entrañable, que tenía mucho carácter, pero sabía captar especialmente las fortalezas y la parte más vulnerable de los entrevistados, ¿no? Así que muchos de los que acudían a Crónicas Marcianas finalmente acudían y acababan presos, ¿no? De este magnetismo que tenía Galindo en el programa. Realmente yo creo que ya forma parte de la historia viva de la televisión y además probó las dos partes, ¿no? Del medio, la parte del éxito, desde 1997 que empezó hasta el 2002. El programa se alargó hasta 2005, pero Jazz Music en 2002 decidió rescindir el contrato de Galindo a consecuencia de las bajas audiencias. Así que también probó la parte negativa del medio, que es que una vez te han explotado, has funcionado y la fórmula ha tenido éxito, te digan, mira, hasta aquí has llegado y pases a formar parte. Entiendo que voluntariamente, porque él se encontraba bien formando parte de ese anonimato, pues de la otra cara de la vida, ¿no? Que no es precisamente la más mediática. Los últimos años Galindo los invirtió en sus principales aficiones, como la ópera, como la música, el teatro clásico, y explicaba, por ejemplo, en una de sus últimas apariciones en el programa La Ventana, con Franzino, que una de las cosas que él más odiaba del mundo mundial era madrugar. Él no podía madrugarse, no podía, no, no. Desde que estaba vinculado al teatro, al espectáculo, la mañana, según él, era para dormir. Hasta el punto que la única cláusula que tenía en el programa Crónicas Marcianas, que le dio el éxito, era no madrugar. Tal y como también lo contaba en ese espacio Sardá, ¿no? Así que era un hombre que tenía las ideas muy claras. También en el último momento se dedicó a ver series, ¿no? Era una de sus aficiones con la música y con la ópera. Decía, por ejemplo, que veía las de TV3, las de otras cadenas, y que también estaba enganchado al canal 24 horas, precisamente por aquello que os digo de que por la noche no solía dormir y decía, irónicamente, aunque últimamente no hable muy bien de Cataluña. Galindo, así, para culminar, es ya historia viva de la televisión. No solo él, sino el personaje que hizo como señor Galindo para Crónicas Marcianas. Un programa pionero en muchos aspectos de tertulia, de música en directo, de show, de imitaciones, que ahora vemos en otros programas en la actualidad. Y yo me quedaría, sobre todo, con esa entrañabilidad que tenía el personaje, cómo sabía gestionar también los tempos en televisión, y especialmente cómo sabía cuidar esa cara más personal para evitar agresiones de la prensa del corazón, de los medios o de otros periodistas, que ya sabemos que cuando uno tiene fama puede acabar con un seguimiento y exponiendo su vida privada constantemente. Él no lo hizo, supo aspirar sus pasiones de inicio hasta el fin, el teatro, la música, la ópera, televisión. Desde aquí un sentido homenaje al carismático Galindo, que hoy nos ha dejado los 81 años de edad, por su trabajo en la televisión, todo el legado que nos deja, y especialmente también por esa faceta vital y esas lecciones de intimidad que nos ha prestado para que luego, digamos, que todos los famosos tienen necesariamente que vender su vida privada. Galindo es un ejemplo de que si uno no quiere, su vida privada no se toca.